Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Espero que esta jornada esté siendo fructífera, como así ha sido esta mañana, el tracito que he podido estar con vosotros y estoy segura que vamos a continuar así. Para mí también es un placer dar la bienvenida al ministro Manuel Castells, al que le agradecemos muchísimo su presencia en este primer día de inauguración de los cursos de verano del Escorial y sin más le agradezco muchísimo su presencia y vamos a darle la palabra a Santiago, que es quien va a dirigir la intervención y después la rueda de preguntas. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues yo hoy tengo el honor de presentar a una auténtica eminencia, a alguien que conjuga algo muy interesante para estos cursos, que es la experiencia académica, una experiencia académica yo creo que de las más brillantes que tenemos ahora mismo en nuestro país. Aquí me han puesto unas pequeñas notas. Manuel Castells, además de sociólogo economista, tiene una carrera académica que incluye la docencia del Universidad de Berkeley, corrígeme el ministro, por seguro que me olvido de algunos, donde es el Catedral Tecnológico de Sociología, en la Universidad de París, en centros como el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad de Oxford, ha dado clases en la Catedral de Sociología, en la Universidad Zuberta de Cataluña. Pero además de eso yo creo que aúna una característica muy interesante, especialmente para este curso, y es que a día de hoy es nuestro ministro de Universidades. Y por lo tanto, nos puede dar una doble perspectiva. Por una parte, la parte académica, que a todos nos interesará mucho, pero luego también la aplicación práctica en muchos aspectos. Yo creo que lo que hoy vamos a tratar aquí, que es uno de los objetivos fundamentales, es uno de los objetivos fundamentales de la Agenda 2030. ¿Y por qué es uno de los objetivos fundamentales? Pues realmente porque la educación es sinónimo de futuro. Sin una educación no existe movilidad social. Y sin movilidad social no existe lucha contra la desigualdad. Y me atrevería a ir incluso un poquito más allá. Sin igualdad y sin sostenibilidad no sería posible la sostenibilidad. Y en este contexto, en el de la Agenda 2030, de lo que se trata es precisamente de construir sociedades sostenibles. Sostenibles desde un punto de vista ecológico, pero también desde un punto de vista social. Y en ese marco, en concreto, es donde la educación juega un papel fundamental. Por eso yo estoy enormemente contento de tener hoy a Manuel Castel aquí y de que además sea nuestro ministro de universidades. Porque creo que toda esa experiencia, todo ese caudal de experiencia que acumula es un valor fundamental para nuestra política nacional. Y la Agenda 2030 habla de eso. Habla de principios muy generales, pero también habla de lo concreto, de las medidas que podemos adoptar para mejorar la igualdad en el sector de la educación, para promover una educación de calidad. Yo voy a darle la palabra ya a nuestro ministro. Y sin más, ministro, por favor, cuando tú quieras. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Rosa. Y gracias a ustedes por su asistencia y atención. Permítame, en primer lugar, agradecer a mi buen amigo Pablo Iglesias, el vicepresidente de nuestro Gobierno, por haberme invitado a este seminario de muy alto nivel y, por tanto, permitirme estar aquí con ustedes hoy. Y quiero también agradecer a la Universidad Complutense de Madrid, en particular a su rector y al equipo de gobierno y de coordinación, por la hospitalidad y la invitación a estos cursos que tienen un alto prestigio internacional. Tengo que decirles, por cierto, que yo he estado, claro, a lo largo de mi vida, varios seminarios y también yo diría conferencias en esta universidad de la que, además, uno de mis doctorados es de la Universidad Complutense de Madrid, algo que la gente no sabe, con tanta cuestión internacional. Por tanto, en gran parte soy parte de ustedes. Ahora, la otra observación que quisiera hacer antes de iniciar es que voy a hablar aquí hoy día como investigador académico e intelectual público, no como ministro, si me lo permiten. Psicológicamente me hará mucho bien después de hacer de ministro de 9 de la mañana a 12 de la noche, o de 8 de la mañana, en realidad. Pues tener la alegría de estar en mi comunidad, en la universidad, estar con ustedes, colegas, estudiantes, sentirme universitario es fundamental. Entonces, me van a permitir que déjenlo de ministro al lado. Tenemos un excelente equipo de comunicación y yo mismo les puedo contestar a lo que quieran y cuando quieran, pero no voy a hablar de las políticas del ministerio. Pero voy a hablar de educación y de política y de políticas de educación. Entonces, ustedes vean la relación o no relación entre este análisis y las perspectivas de aplicación. Desde luego, vamos a tener una interacción. Yo creo que Santiago se va a encargar de organizarla y para mí es la parte sinceramente más interesante de esta tarde. Esta intervención se sitúa en el marco de la Agenda 2030. No es cualquier cosa, es específico, no es un nombre solo. La Agenda 2030 es una estrategia multidimensional y global. Por eso no vamos a hablar solo de España, estamos hablando a nivel del mundo y de nuestro planeta y de nuestras sociedades. Es una estrategia para construir democráticamente el bienestar social, la igualdad entre los humanos. Y, en cierto modo, también la solidaridad intergeneracional, sin la cual no puede haber sostenibilidad del planeta. Es decir, cuando estamos hablando que vamos a salvar el planeta, no se trata de eso. En realidad, yo creo que el planeta se salvaría muy bien solito si lo dejáramos tranquilo. La cuestión es que nos queremos salvar a nosotros mismos. Es una estrategia para que los nietos de nuestros nietos puedan continuar a habitar este planeta. Cuando hablamos de sostenibilidad, es sostenibilidad de nuestra vida en nuestro único hogar. De eso es como lo entendemos y como les van a hablar mucho de estos temas no insistiré, pero creo que es importante situar lo que vayamos a hablar y a decir hoy en ese contexto. En esa estrategia, la educación ocupa un lugar central, absolutamente central, como ha dicho Santiago, y no repetiré demasiado sus palabras, simplemente recordar que la educación es absolutamente decisiva para el desarrollo económico, en la medida en que es lo fundamental para la calidad de los trabajadores, que es la fuerza de trabajo en términos clásicos, que es la base de la productividad, que es la única forma real de crecimiento económico y de desarrollo propiamente económico. Porque sin productividad lo demás es ingeniería financiera que se acaba cayendo. La productividad sí, y la productividad depende del factor humano en la base de la productividad. Y esto depende de la educación. Es tan elemental como eso. Pero después también la educación es fundamental para el desarrollo personal, el desarrollo de cada persona, por un lado desde el punto de vista profesional, pero también como persona, nuestra capacidad de entender y gestionar nuestra vida. Por tanto, no hay que tener solo una visión economicista de la educación, sino que hay que ver que la educación es lo que nos permite ser de verdad humanos y hacer honor a nuestra especie en lugar de degradarla como hacemos frecuentemente. También, como ha dicho Santiago, es lo que permite la igualdad de oportunidades. Cuando se dice esa tontería que no todo el mundo puede ser igual, no, pero todo el mundo debe y puede tener la misma igualdad de oportunidades. Y a partir de ahí, con correcciones ligadas a las condiciones sociales e institucionales, cada uno puede desarrollarse en su plenitud. Lo que no vale es el concepto abstracto de igualdad cuando las personas no tenemos las mismas capacidades de poder acceder a las oportunidades iguales para todos que dependen esencialmente de la educación. Y la educación está marcada por clase, por género, por raza, por etnia, por nivel socioeconómico, por historia de las familias y, por tanto, en la base de la desigualdad social, en la base está la desigualdad en el acceso a la educación, no solo en acceso cuantitativo, sino a la calidad de la educación. De alguna forma, es la matriz de las desigualdades y, por tanto, la matriz de la corrección de las desigualdades. Además, también la educación tiene una dimensión absolutamente decisiva en la existencia o no de una ciudadanía informada, de una ciudadanía consciente de los problemas que vivimos, una ciudadanía que sabe discernir el ruido de la comunicación de hechos y proyectos reales en un mundo dominado por la cacofonía de las redes, sin una capacidad de discernir la información, en una sociedad cada vez, yo diría, vivimos en una sociedad de la información cada vez más desinformada. Y la forma de utilizar esa riqueza de información y de desinformación es saber discernir. Se dice frecuentemente, y eso depende de la educación, depende de las capacidades de cada uno, se dice frecuentemente, hay muchos mitos, por ejemplo, que hay demasiada información. ¿Por qué hay demasiada información? ¿Cuanta más, mejor? ¿Por qué? Pues miren, un ejemplito. Si yo voy, para poner un ejemplo que no sea ofensivo, si yo voy a la biblioteca de la Sorbona, buena biblioteca, y tiene dos millones de volúmenes, y luego voy a la biblioteca combinada, Berkeley-Stanford, que tiene 15 millones de volúmenes, pues, obviamente, no me voy a leer ni los 2 millones, ni los 15 millones, ni una pequeña fracción de todo eso. Pero, ¿tengo o no tengo más probabilidades estadísticas de encontrar lo que busco en una biblioteca con más volúmenes, más información, etcétera? ¿Ven ustedes? Pues ahora tradúzcanlo a Internet. Tradúzcanlo a Internet. Entonces, el problema no es que haya tantas cosas en Internet, el problema es que no sabemos qué hacer con eso. El problema es la capacidad mental, que quiere decir educación, de definir qué es lo que buscamos, saber cómo lo podemos encontrar, que no es técnico, es intelectual, es cognitivo, y a partir de ahí, encontrar la información relevante, combinarla y recombinarla siempre, en función de los proyectos concretos que tengamos de qué queremos hacer con esa información, y aplicarlo y desarrollarlo y contrastarlo. ¿Ven ustedes la cuestión? En un tema tras otro tema, tras otro tema, encontramos en la base de todo, de todo, la capacidad de pensar, razonar, gestionar, interpretar, depende de la educación que recibimos. Y esa educación, que es tan fundamental, si ha sido siempre muy importante, es más importante que nunca, en este momento, en esta sociedad llamada de la información, caracterizada, no por las tecnologías de información, sino por la interacción entre tecnologías de información, y la acumulación y procesamiento de información. Porque, miren, de hecho, el término sociedad de la información es erróneo, porque parece que se refiere a nuestra sociedad. ¿Ustedes conocen alguna sociedad, históricamente hablando, que no haya sido de información? En que la información y el conocimiento no hayan sido lo decisivo, en términos militares, en términos políticos, en términos de organización, todas las sociedades son de información. Todas. Todas. Entonces, ¿qué es lo característico de nuestra sociedad y por qué enfatizamos tanto esta cuestión de la información? Pues muy sencillo, porque ha habido una revolución tecnológica, centrada en las tecnologías de información y comunicación, de nuevo tipo, semejante, pero mucho más amplio, a la que hubo con la invención de la imprenta y con la revolución y la constitución de la galaxia Gutenberg, porque esta revolución tomó forma a partir de los años 70 y que, por tanto, la capacidad de procesamiento y tratamiento y recombinación de la información que existe es infinitamente mayor que la que nunca hemos tenido. Es esta combinación entre tecnologías de información y comunicación y la capacidad de procesar la información acumulada. Mire, para darles una ilustración, es simplemente una ilustración. Se ha podido contabilizar la información que está digitalizada en el planeta. De hecho, lo hizo un estudiante mío, Martin Hilbert, alemán, que ahora es, obviamente, gran profesor en la Universidad de California, que hizo su doctorado conmigo en la Universidad del Sur de California, sobre la cuantificación estadística, país por país, plataforma por plataforma, de la información que existe en el mundo. Se publicó, publicó el resumen de su tesis, se publicó en la revista Science, que, como ustedes saben, es la referencia científica. Y de ahí, claro, salto a la celebridad sin haber acabado el doctorado todavía, y luego ha seguido. Bueno, pues según Martin Hilbert, en el año 2000, la información que había en el planeta estaba digitalizada en un 52%. En el 2010, él calculó que ya había pasado al 92% de la información existente en el planeta. Y en estos momentos, ha superado el 97%. Cuidado, cuando estoy hablando aquí de información, no estoy hablando solo de libros, o de información escrita, estoy hablando de películas, estoy hablando de música, estoy hablando de todo lo que son bits. ¿Cierto? Entonces, el conjunto de la creación humana que luego se estandariza en unidades de cuenteo de información, todo ese conjunto, hoy día, está casi totalmente digitalizado. Hay cosas que todavía no, pero, por cierto, incluso lo que había antes, que eran los manuscritos medievales, que hay que tratar con mucho cuidado porque se desintegran, hoy día están prácticamente siendo digitalizados en todas partes, creo que también en la Universidad Complutense, el Archivo General de Indias, etcétera, etcétera. Es decir, hemos creado, en menos de 20 años, hemos creado un repositorio universal que, en cierto modo, se pudiera decir que es lo que se ha llamado en el año en el año en el año 95 hubo un congreso en el que se refirió a los trabajos pioneros en este sentido. En el año 65, o sea, 30 años antes, Nelson, Ted Nelson, un analista e informático estadounidense, había conseguido diseñar el proyecto de un repositorio universal que él llamó Shanadu y que era un hipertexto. Es decir, un una base de datos en que todo todo lo que se ha creado y todo lo que puede desarrollarse continuamente está codificado en el mismo lenguaje e interrelacionado. Esto es un hipertexto. De hecho, el concepto de hipertexto hoy día se puede extrapolar a toda la comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación, las redes, las informaciones, todo eso forma un hipertexto que es operable, que con el mismo lenguaje llamado digital se va de un lugar a otro y eso es la base de los llamados Big Data y de la transformación de la información en el mundo. Pues bien, en ese sentido la información hoy día el 90% de esa información digitalizada es accesible por Internet, lo cual tiene enormes consecuencias sobre la educación como intentaré desarrollar en un momento. Es decir, tenemos la información, tenemos las tecnologías, tenemos toda la capacidad cognitiva que se desarrolla exponencialmente, pero tenemos la educación necesaria para esto, es lo que yo creo que no tenemos y este es el gran problema y por eso la agenda 2030 tiene que dar un salto cualitativo en este sentido. Y me explico, como quiero una perspectiva global en la conferencia de hoy y en la interacción nuestra, les voy a dar un ejemplo. El ejemplo de Brasil. Brasil, antes de la barbarie de Bolsonaro, en el año 2018, el 95% de la población de primaria estaba escolarizado. Eso fue una obra de dos administraciones sucesivas, la administración Cardoso y luego sobre todo la administración Lula que realmente pusieron a los niños de Brasil casi el conjunto del país. Y Brasil, digo, antes de la barbarie actual que está cortando la inversión en todo lo que sea educación y en cualquier sentido, pero Brasil gasta más en términos del PIB que la media gastaba, más que la media de la OCDE. O sea, no se puede decir y sin embargo, más de la mitad de los niños de Brasil no acababan y no acaban porque eso no ha cambiado la primaria y el 51% no acaba la secundaria. ¿Por qué? Pues, y según el informe PISA está siempre en las posiciones de cola. Porque esa escolarización acelerada se tuvo que hacer con los maestros disponibles. ¿Cómo se puede saltar sin formar a los formadores rapidísimamente en unos años? ¿Y qué ocurrió? que a final más o menos en el momento del cambio de siglo dos mil y pico 2005 2010 se constató que la mayoría de profesores de primaria no tenían ellos mismos completada la educación primaria. entiende el sistema es decir incluso tecnología incluso tecnología a distancia incluso ordenadores el famoso laptop por niño etcétera pero ¿con qué? ¿con qué material educativo? Es decir ¿con qué? Maestras narices porque esto es lo más importante las maestras son las que hacen la educación lo demás son accesorios pero y digo maestras uno para hablar en femenino por razones obvias pero porque además estadísticamente hablando el 99% son maestras en el caso de la primaria entonces ¿qué ocurre? Pues que lo que se llama escolarización que es absolutamente necesaria en realidad yo lo llamo guarderías es decir guarderías de niños y jóvenes que hay que situarlos allí para porque los padres tienen demasiados problemas demasiado trabajo y la alternativa a eso en las grandes capas pobres de muchos lugares del mundo era simplemente enviarlos a la calle a ver lo que podían traer a casa y en ese sentido la política de escolarización que hoy día es inmensamente mayoritaria en todo el planeta es una política que efectivamente ha mejorado la situación de los niños pero no es una política de educación eso es lo que intento decirles que hay una gran diferencia entre escolarizar y educar y además es tremendamente desigual porque las clases medias que como saben ustedes en la mayor parte del mundo de medias no tienen nada se llaman clases medias pero son clases altas porque son más o menos entre el 20% de la población como mucho pues las clases medias de hecho envían a sus hijos a las escuelas primarias y secundarias privadas porque tienen los medios y luego utilizan las universidades públicas que son siempre de mejor calidad que las privadas con excepciones de escuelas de negocios o de ingenieros y entonces ahí estudian gratis o casi gratis porque al tener mejor educación de base en términos de acceso tienen mejores notas tienen más capacidad de convencer a los profesores entonces es la la desigualdad más que reproducida expandida por la universidad pública ahí tenemos el caso de muchos países en la gran mayoría del planeta en que en base a una desigualdad fundamental en la escuela primaria y secundaria que entre privada y pública después se revierte y en la public en las universidades públicas subsidiadas por el gobierno estudian las clases medias y clases medias altas y ya las altísimas se van a Estados Unidos digamos esa es la secuencia de cómo hoy día se puede constatar la desigualdad creciente no decreciente creciente en la educación y en las capacidades de la población mundial pero hay algo más hay que entrar en la escuela y ver qué pasa en la escuela y eso es fundamental y todos los investigadores que lo han hecho han descubierto cosas bastante chocantes no basta referirse a la sociedad en su conjunto por ejemplo California y Cataluña para hablar de dos países que conozco tienen más o menos la misma tasa de abandono escolar en la secundaria 30% sorprendente ¿no? pues 30% en la secundaria y en California sorprendente ¿no? pues no porque ocurre que las universidades públicas de California son mucho peores que las españolas las públicas y luego claro las que son más o menos gratuitas o semi-gratuitas y todas las clases medias envían sus hijos a escuelas privadas así de claro ahora bien una razón de esa 25-30% según los años hace 10 años o 30 está bajando un poco una razón es económica obviamente no económica que no puedan pagar sino económica que tienen que ponerse a trabajar que no hay sobre todo en el momento en que nos inventamos esta maravilla del milagro económico español sin productividad que quería decir simplemente construcción y turismo sin ningún tipo de productividad y esperando que los turistas llegaran siempre en ese momento pues para un joven de 16-17 años en Baleares en Canarias en Cataluña pues nada salían salían de a los 10 abandonaban la secundaria no estoy hablando ya de universidad y encontraba trabajo encontraba trabajo claro de camarero de albañil de lo que fuera con no muchas perspectivas pero había ya un salario una posibilidad de emancipación relativa etc esa es una razón pero hay otra que han constatado los investigadores que entraron en las escuelas el aburrimiento el aburrimiento en una sociedad en que hay información por todas partes en que hay un universo tecnológico en el que viven los jóvenes muchas escuelas siguen absolutamente obsoletas desde el punto de vista propiamente tecnológico y de la capacidad de integración en los currículos en las clases en el funcionamiento de la escuela de de lo que es simplemente el mundo en que los jóvenes viven el mundo en que los jóvenes viven ya desde hace tiempo desde hace bastante tiempo faltan ordenadores en los jóvenes no todos tienen un ordenador en el bolsillo se llama teléfono móvil y conectado a internet entonces que pasa la hipótesis tradicional y reaccionaria culpa de los maestros culpa de los profesores que no son capaces de 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 funcionar en internet bueno en el proyecto que dirigí en cataluña hace 10 años hace 10 años por tanto pero los datos no en eso no han cambiado demasiado el analizamos una muestra representativa de con 10.000 entrevistas de todas las escuelas primarias y escondearias de cataluña y encontramos y una de las cuestiones era esta cuántas horas de internet hacen los estudiantes cuántas horas de internet hacen los profesores bueno los estudiantes y los profesores en clase hacían 5 horas al mes 5 horas al mes los estudiantes hacían 12 horas a la semana en su casa y los profesores 20 horas a la semana en su casa eso que está diciendo que es es la institución es el sistema el que no articula faltan ordenadores no cataluña en 2010 todas las escuelas estaban conectadas a internet pero lo que falta es que hacer con internet en la clase que hacer con los currículos que hacer con las materias como se integra y se articula de verdad es decir la articulación transversal de lo que es la utilización de las tecnologías no del aprendizaje de tecnologías no hay que hacer un aprendizaje de uso de internet bueno si quieres programar si quieres organizar pero no hay que hacer estudios de internet para poder utilizar internet se levanta un dedo se hace así y funciona entonces la cuestión no es esa la cuestión es si somos capaces de repensar la educación articulando la necesidad absoluta de presencialidad con la inmensa capacidad que nos ofrece la galaxia de nuevas informaciones entonces en ese sentido ¿cómo cómo podemos ir revirtiendo la situación de la educación en términos de una educación más dinámica más innovadora que permita ir saliendo de la desigualdad mediante la igualación de las oportunidades déjeme primero esbozar lo que podría ser la escuela del siglo XXI en términos tecnológicos pedagógicos y organizativos muy rápidamente no es la que es pero no es la que es pero los obstáculos son sociales organizativos y culturales no son necesariamente obstáculos económicos las escuelas son serán y deben ser presenciales sin lugar a duda porque la socialización de la infancia sobre todo es esencial para la formación de la personalidad esencial cuando se trata de oponer la educación a distancia a la educación presencial simplemente desconocimiento del tema la educación virtual y a distancia es fundamental para una serie de cuestiones que no requieren la socialización es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida porque como se va a seguir formándose y reciclándose cuando ya se está en una vida de trabajo y de familia es fundamental para formar a los formadores los famosos maestros de Brasil o en China por cierto no hay tiempo para formarlos según el método tradicional y hacerlos agentes de escolarización hay que formarlos a distancia y mantenerlos a distancia con sistemas expertos que los ayuden a distancia por tanto estamos hablando de funciones diferentes y de tecnologías diferentes para públicos edades y condiciones diferentes y se trata por tanto de articular y no hacer una batalla cultural absolutamente retrógrada entre si lo presencial o lo virtual pues lo presencial para lo que toca y lo virtual para lo que toca y lo importante es la articulación y lo que estoy diciendo de la educación en general vale igual para las universidades sin entrar de momento en el tema de la pandemia que podemos luego hablar entonces lo presencial es es básico pero al mismo tiempo parece una estúpidez no utilizar las enormes posibilidades cognitivas que ofrece la digitalización tanto tanto con apoyo en los materiales como también con los sistemas de aprendizaje en internet porque vamos a ver toda la información está en internet recuerden toda la cuestión es cómo buscarla insisto no técnicamente sino qué buscar cómo buscar cuál es el criterio cómo se selecciona cómo discriminar entre lo que es una barbaridad lo que es una teoría creacionista cómo se hace todo eso pues solo hay una manera eso sí que no lo pueden hacer los niños solos los estudiantes universitarios un poco más pero eso sí que es la tarea propia de la maestra eso sí que la maestra tiene que estar formada cognitivamente y no tecnológicamente para ayudar a obtener información y para discernir lo útil y lo fiable la guía y el consejo dependen de las maestras y de su capacidad de guía no de conocimiento tecnológico tecnología los niños ya la saben si no la saben la aprenden por su cuenta rápidamente ese no es el problema el problema es qué hacen con eso es cómo realmente integran ese juego tecnológico en un procedimiento de aprendizaje y desarrollo de su capacidad de hecho hoy día en muchos países sobre todo países que tienen más problemas de escolarización tradicional Sudáfrica por ejemplo que yo conozco bien que he trabajado se está pasando del e-learning basado en el ordenador en la mesa al m-learning es decir basado en los móviles que es lo que tiene todo el mundo incluso entre los jóvenes incluso en Sudáfrica porque sin eso no se puede vivir y si no tiene él lo tiene su familia lo tiene su primo etcétera aquí además lo esencial es la calidad de la conexión del aula del aula no de cada niño del aula la noción de un laptop para cada niño en su mesa eso es absolutamente anticuado y fue muy bueno al principio mi colega Negroponte en el MIT lo inventó con muy buena intención etcétera pero primero las empresas que donaron hicieron un negocio porque decían se lo damos a 100 dólares el laptop en realidad lo vendían a 400 dólares a los gobiernos con lo cual para empezar hicieron un negocio pero luego lo importante no era eso lo importante que es un laptop sin conexión de alta velocidad de internet es una máquina de escribir o peor aún un videojuego estático entonces a partir de ahí se fue desarrollando la idea de que lo esencial es la conexión del aula y no huir de la existencia de lo que había durante mucho tiempo aulas de informática cerradas con llave que la tenía el director de la escuela ni siquiera el profesor se pasó a lo que ahora es lo esencial que es la conexión del aula y aquí hay algo que puede cambiar todo perdón esto no es tecnología esto es sentido común que es la expansión de las redes 5G que realmente cambian todo en términos de velocidad capacidad de transmisión de datos latencia es decir el tiempo de respuesta a la petición y la capacidad de recombinar y en el fondo de introducir elementos de virtualización de la información que permiten recrear por ejemplo momentos históricos que permiten visitar discutir y hablar el museo del prado entero que permiten realmente entrar en todo el patrimonio cultural y científico del conjunto del planeta pero insisto con llevados de la mano porque si no no vale ahora llevados de la mano y con tecnología 5G de conexión que permite establecer las aulas como nodos de una red global de información y tratamiento este nuevo entorno tecnológico permite y estimula que insisto no es lo esencial pero es una mediación fundamental tres grandes transformaciones una pedagógicas la formación de grupos de aprendizaje en tiempo real el principio comunal el principio de que se aprende juntos dos la autonomía y personalización del aprendizaje es decir a la vez es grupal se aprende juntos pero permite que cada alumno tenga su relación específica a través de su relación al programa y a las informaciones y por tanto se adapta a sus ritmos y cuando no se adapta ahí es donde hay que ayudar hay que entrar hay que construir su autonomía con él y tercero la conexión constante y en tiempo real al repositorio universal de conocimientos y experiencias es en el fondo es en el fondo alguien lo ha comparado con el poder consultar en tiempo real la biblioteca de Alejandría pero tuve una discusión hace cinco años con el bibliotecario jefe de la librería de la biblioteca del congreso en Estados Unidos yo estoy en el comité asesor de esta biblioteca y me decía es que nosotros somos la biblioteca de Alejandría digo vaya ya será menos cierto tienen 116 millones de volúmenes porque todo el mundo en el mundo de los ajón tiene que enviarlas el libro en fin no mire la biblioteca de Alejandría hoy día se llama Google desgraciadamente porque está privatizada pero esa es quizá es cierto entonces ahí se pusieron a hacer relaciones desgraciadamente con Google pero es que no había alternativa espero que ahora yo hace tiempo que llevo proponiendo que haya un Google europeo no somos más tontos francamente lo podríamos hacer y además con participación pública pero ahora miren una cosa el origen de estos tres principios recuerden aprendizaje comunal personalización del aprendizaje y acceso en tiempo real con capacidad de recombinación del repositorio universal de conocimientos y experiencias imágenes y sonidos esas tres cuestiones son principios pedagógicos no tecnológicos pero que pueden tener y tienen una plataforma tecnológica aquellos de ustedes que les interese los temas de pedagogía tal vez reconozcan esos tres principios son los principios del gran pedagogo Paulo Freire son los tres mismos principios pero que era tenían que ir alfabetización por alfabetización adulto por adulto escuela por escuela ahora podemos escalarlos por cierto no es no es por casualidad que la dictadura de Bolsonaro haya prohibido prohibido estudiar Paulo Freire en las universidades y utilizarlo en las escuelas tercer elemento permítame que lo enfatice o más lo he dicho pero es es fundamental el dispositivo esencial de todo el sistema es el educador o más bien la educadora o sea las maestras ahora son la intermediación la mediación entre todos estos sistemas todo pasa por la relación maestra-alumno todo maestra-alumnos porque justamente es lo comunal y lo reticular también para ellos sin embargo las maestras necesitan adaptarse a la nueva escuela del siglo XXI en su capacidad profesional y en su subjetividad en las dos cosas y no me olvido las condiciones de trabajo ahora voy a eso pero uno se requiere un nuevo tipo de formación de las maestras que combine lo generalista y lo especializado es decir todavía hacen falta distintas maestras con distintas especializaciones la biología no es lo mismo que la historia lo mismo que la música hacen falta especialización pero al mismo tiempo todas también en parte tendrían que ser como las maestras de de primaria primaria en aquellos lugares donde no hay sitio para muchas maestras que tienen que saber de todo y tienen que ser capaz de relacionarse con todo entonces todas las maestras para que puedan ser intercambiables requieren a la vez una formación genérica y una formación especializada que por cierto si quieren que les diga alguna cosita sobre universidad es lo que yo creo que debe ser la formación universitaria a la vez generalista y especializada a la vez y si quieren que les ponga un ejemplo yo he enseñado en el MIT en el MIT la escuela de ingenieros tiene un semestre obligatorio de humanidades y otro semestre obligatorio de filosofía e historia ¿por qué? muy sencillo porque enseña a pensar matemáticas ya saben pero es al revés en las ciencias sociales tiene que haber un curso introductorio de matemáticas porque hoy día no se puede realmente funcionar en la vida sin saber contar que si lo formalizamos un poco se llama matemáticas entonces yo creo que es fundamental esta ser capaces de salir de otro falso dilema ideológico entre lo general y lo particular lo generalista y la especialización que a veces se llama hiperespecialización son las dos cosas ¿saben por qué la hiperespecialización? la especialización no vale porque en un contexto de rapidísimo cambio tecnológico cultural y científico la especialidad que hoy aprendes es obsoleta en cinco años o en diez claro que las matemáticas básicas no pero la tecnología sí y por tanto necesitamos una buena formación general para ser capaces de articularla y reprogramarnos cada vez que haya que hacerlo por eso hay un énfasis en mi opinión a la vez fundamental y engañoso en la formación profesional la formación profesional es fundamental como forma de encontrar trabajo y de relacionarse con las necesidades del mercado de trabajo básico fundamental pero ¿qué formación profesional? no sólo aprender a manejar un torno no sólo a manejar un programa excel hace falta una formación profesional que integre principios de formación general para que la formación profesional que se recibe hoy valga dentro de diez años porque si no es satisfacer a corto plazo las necesidades del mercado de trabajo liquidando la capacidad de la fuerza de trabajo a medio plazo y entonces se les tira la basura y se compra la nueva generación entienden la contradicción en esto por tanto no me entiendan mal no digo que la formación profesional no sea fundamental lo es pero no como se entiende no sólo a corto plazo no sólo para aprender una especialidad muy estrecha que sirva ya mañana para esto para eso lo mejor es la formación en la empresa directamente tener una formación genérica buena y llegar a la empresa y aprender lo que tiene que hacer esa empresa pero y si cambias de empresa y si otra empresa lo hace de manera diferente y si la misma empresa dentro de cinco años no es lo mismo entonces la cuestión básica de la educación a todos los niveles es cómo se articula el aprendizaje de lo genérico con la especialización necesaria pero con capacidad evolutiva de esa especialización conforme vaya cambiando el contexto y el mercado de trabajo en este sentido la formación de las maestras tiene que ser constantemente actualizada mediante educación virtual a distancia y cursos de reciclaje que que hagan el desarrollo de lo que llamo la escuela normal virtual es decir las escuelas normales deben ser las primeras que se virtualicen no en la enseñanza primera que dan a una persona sino que constantemente tienen que estar en la línea de reciclaje la segunda condición de las nuevas maestras es el cambio de subjetividad todos los enseñantes tenemos que renunciar a la autoridad burocrática atrevernos atrevernos a despojarnos de nuestras vestimentas de autoridad y aprender con los alumnos aprender con los alumnos no me quiero poner como ejemplo pero para mi lo más importante de toda mi vida de investigador lo he aprendido de mis alumnos alumnos y alumnas y siempre lo reconozco y siempre que puedo doy los nombres etc pero ya en términos más generales no solo de investigación nosotros intercambiamos nuestro mayor conocimiento y experiencia se supone que por lo menos tenemos eso como educadores con la vivencia de los alumnos que están conectados con la sociedad en la que quizá cuando empezamos la carrera de enseñantes a los 20 y algo años pues estamos conectados pero cuando llegamos a los 50 francamente la conexión a través del nieto o del hijo o la hija es un poco más indirecta por consiguiente la relación del enseñante a la sociedad en la que tienen que funcionar nuestras alumnas y alumnos tiene que pasar por un co-aprendizaje con los alumnos pero ¿cómo se hace eso si al mismo tiempo los miras desde arriba le dices tú no sabes nada y si no haces exactamente lo que te digo te suspendo pues no así no funciona ese co-aprendizaje implica aceptar una cierta horizontalidad que no perdemos poder narices que siempre el suspenso lo ponemos nosotros y que la cuestión realmente no va a ser que de repente los alumnos crean un soviet en la escuela y controlan todo algunos lo intentan hacer pero ahí llamamos a la policía o sea que no no hay problema pero la cuestión fundamental en mi opinión es que aceptemos que nuestra labor sobre todo es de guía de guía estimulándonos y aceptando su contribución individual y comunal miren por ejemplo insisto en poner algunos ejemplos personales porque es lo que les puedo transmitir más directamente yo en mis clases nada de prohibir los móviles nada de prohibir Google sino yo pido les sugiero que me googleen todo lo que digo primero porque eso me obliga a trabajar un poco más en mantener las neuronas en forma y segundo porque aprendo muchas cosas porque de repente acabo de decir una cosa y nos dice miren profesor esto que ha dicho usted el dato era correcto hace cinco años pero ahora ha cambiado totalmente y el dato es este y lo que dice usted como referencia de este autor pues sí este autor es bastante conocido pero hay este otro autor que destruye completamente la teoría de ese autor usted que dice de esto mucho más interesante mucho más interesante y para empezar no se duermen porque con este nivel de estímulo no me duermo yo no se duermen ellos y somos todos un poco más felices porque tenemos una competición para ser interesantes si tienen abierto el móvil y el ordenador van a jugar pues claro pero es que hay que pensar algo esto sí hice una investigación en los momentos hace diez años sobre el uso de los móviles en clases etcétera son multitarea los estudiantes hoy día son multitarea hacen cinco cosas a la vez perfectamente y dicen ah pero entonces no pierden capacidad intelectual ah esto se ha estudiado pierden capacidad de memorización o sea evidentemente al no poder enfocarse en un tema en algo pues puedes retener menos ese algo porque tienes que retener muchas más cosas pero ganan en capacidad de combinatoria es decir de combinar unas fuentes de información con otras y donde está la fuente de la creatividad en la combinatoria y que es lo más importante en mi opinión en la opinión de muchos pedagogos en el desarrollo de la educación el conseguir que los alumnos lleguen a desarrollar su creatividad que no limiten su cerebro que lo expandan y que forman nuevas y que encuentren nuevas formas de utilizarlo eso es creatividad ¿qué es creatividad? es crear algo es a partir de lo que no hay tú creas algo que hay eso es creatividad que está en la base de la productividad que está en la base de resolver los problemas de planteamiento de la vida que constantemente surgen como no seamos creativos ellos no sean creativos y nosotros también esta vida que cambia constantemente y que hace un año pensábamos que era así y ha dado cien vueltas y no sabemos dónde estamos como no seamos creativos en nuestra capacidad de reajuste vamos mal y ellos peor porque no les vamos a dejar un mundo predecible si reprimimos la curiosidad y la rebelión hacemos robots humanos inservibles para la creatividad y que es la base de la productividad miren para contarle mi otra experiencia en mi nueva encarnación de ministro en las comparecencias parlamentarias determinados partidos se entretienen en mirar a ver si encuentran alguna cita mía en algún sitio para ponerme el dedo en el ojo como yo le dije bueno hasta que acabéis los 45 libros y los 1000 artículos tenéis bastante trabajo pero pero entonces ya lo van a entrevistas usted dijo en una entrevista que estaba bien copiar digo no exactamente dice bueno que era inteligente copiar no yo lo que dije bueno si en realidad eso que para copiar que para copiar bien hace falta mucha inteligencia porque que quiere decir copiar la chuleta de que no por favor eso a mi me da igual que un estudiante repita como un loro lo que está en internet y que al salir o entrar en el examen lo puede encontrar fácilmente lo que quiero saber es que hace con esa información no se trata de controlar información que está toda en internet se trata de controlar lo que hace entonces si con la información que tienen desarrollan ellos mismos o sea copian la información pero la forma de expresarla no la repiten la utilizan para desarrollar una idea un pensamiento eso es una forma de examinar lo que es esencial que examinemos que si hemos desarrollado o no la capacidad de razonamiento que tiene un alumno más elementos puntuales pero que quiero simplemente como mínimo citarlos es fundamental que las escuelas lo mismo que las universidades sean autónomas en su gestión en su desarrollo en sus programas pero no totalmente autónomas sobre todo las escuelas universidades es distinto ¿por qué? porque tienen que partir de estándares públicos homogéneos definidos públicamente y no definidos en función de la ideología o los intereses de cada escuela determinada o sea la educación tradicional europea que se exportó luego mucho a América Latina de hay unos programas que tienen que saber una cosa básica tiene muchos defectos en términos de la rigidez pero por lo menos obliga a que todas las escuelas estudien algo común y luego cada una que lo pueda adaptar es decir la relación entre homogeneización y descentralización hay que mantener la tensión y no ir de un lado o otro y algo que para mí es fundamental cada día más creo que para ustedes también los valores la escuela de valores los valores es decir los patrones normativos de conducta los que funcionamos en la sociedad que no es la ideología son valores que llevamos arraigados y que no hay que tener muchos poquitos porque tenemos muchos no seguimos es igual pero hay hace falta unos pocos valores y arraigados no matarás no robarás como forma de vida en fin una serie de cosas que ya están casi todos en los mandamientos y en la mayoría de las religiones pero obviamente no religiosos sino basados en nunca basados en la ideología siempre combatiendo la ideología que es la racionalización de intereses siempre basados valores en la defensa de los derechos humanos y los derechos ecológicos es decir los valores del LGTBI valores de igualdad de género valores contra el racismo contra la xenofobia es decir contra todos los géneros destructivos de la sociedad valores como tales derechos de los animales que es algo que se olvida frecuentemente y que a mí me parece fundamental la habitabilidad del planeta la tolerancia religiosa y filosófica vamos a argumentar todo todo vale luego hablamos y aceptar el debate no un nuevo dogma en la escuela estoy hablando de la escuela ilustrar siempre con experiencia cercana o global de cómo qué quiere decir esos valores con ejemplos pero no como asignaturas marías que se llaman y no como formación cívica tampoco tiene que ser transversal qué interés tiene para un alumno saberse la constitución española por favor lo que tiene que tener es en todos los lugares donde estudia cuáles son los valores defendidos en esa constitución y cómo se realizan o no o se traicionan en una serie de procesos en todas las materias que estudia es decir todos esos valores tienen que ser transversales de todas las materias libro de texto es posible que todavía hagan falta pero en cualquier caso siempre completados con referencias actualizadas a fuentes fiables en internet y actualizados en términos de debates debates sobre lo que es y no es un valor humanamente aceptable hablé del papel central de las maestras todo eso es maravilloso la autonomía pedagógica los nuevos criterios básicos de formación pero hace falta mejora todo eso es ideología si no hay mejora de la formación y mejora de las condiciones de vida miren cuál es el mejor sistema de educación europeo Finlandia con diferencia desde hace mucho tiempo que tiene de característico Finlandia que el énfasis es en la educación primaria y el énfasis es en las condiciones salariales y formativas de las maestras y en el prestigio social que tienen las maestras cuál es el mejor sistema educativo de primaria y secundaria en América Latina sin discusión Cuba la evidencia empírica está en la investigación del director del departamento de educación internacional de Stanford Martin Carnoy famosísimo que ha estudiado sistemáticamente y comparado los sistemas de educación en toda América Latina y en términos objetivos de los datos agregados todo esto Cuba eso es sabido pero lo que es menos sabido que sabemos gracias a la investigación de Martin es ¿por qué? ¿por qué Cuba? pues primero claro que hay ideología naturalmente que hay ideología pero eso no es lo importante puede ser negativo incluso lo importante es que hay un énfasis en la política educativa de Cuba de la implicación de los profesores en la educación de sus hijos y las organizaciones sociales cubanas con métodos más o menos autoritarios evidentemente hacen saber a los padres que no son buenos ciudadanos si no trabajan con sus hijos cada día y si no les ayudan y si no desarrollan los los trabajos con ellos y dedican tiempo por muy cansados que estén después del trabajo la implicación de los padres uno segundo elemento el prestigio social de los maestros ahí hay maestros y maestras prestigio social salarios no porque todos todos ganan igual excepto los que luego funcionan en el mercado negro con el turismo etcétera en Cuba todo el mundo gana igual ya digo ganan igual pero no ganan igual pero bueno en la educación todos ganan igual entonces pero entonces ¿cuál es la recompensa? no es monetaria es el prestigio social que tienen las escuelas y los maestros en cada barrio de Cuba que es lo mismo que pasa en Finlandia también el prestigio social aquí el que vale vale y el que no maestro y no porque los maestros sean malos sino porque hay una mala una mala acepción de la importancia de la educación incluso se empieza a hablar en ciertos círculos ya que no quiero nombrar de que la educación es que es muy cara la educación es cara todo el mundo yo mi respuesta a eso es siempre la misma si les parece cara la educación intenten la ignorancia y un último punto que quería desarrollar la relación entre escuela y cultura joven en una nueva sociedad la cultura joven es una cultura siempre lo ha sido lo es y lo será de autonomía siempre lo ha sido y hoy día además hay un soporte de esta autonomía que es el uso del ser autocomunicado y autocomunicable a todos los niveles armado cada uno con su móvil y expresado en las redes sociales horizontales como espacio de sociabilidad entonces aquí hay algo fundamental si la cultura joven no se articula olvidémonos por cierto de que se articule en términos de valores y prácticas a la familia la familia es fundamental como elemento de base para como digamos red de seguridad cuando cualquier joven tiene un problema la familia eso eso es indiscutible a llorar a casa pero pero la familia por definición no es el elemento culturalmente comunicado porque la autonomía consiste justamente en crearse su propio sistema atreverse a vivir por su cuenta eso es la autonomía por lo tanto la cultura joven es la cultura de la autonomía y tenemos el sistema tecnológico para desarrollarlo es esencial la articulación entre esto esta autonomía y la escuela y la capacidad de que la escuela sea un espacio comunal en que los jóvenes encuentren un apoyo a su autonomía más que una represión a su autonomía que entonces hacen que se reboten por un lado pueden salir de la escuela por otro lado pueden ser disruptivos en la escuela y por ejemplo una de las experiencias interesantes es construcción de redes sociales autónomas de los jóvenes a partir de la escuela y con programas de comunicación facilitados por la escuela con mejor conectividad y gratuitos pero no whatsapps sino telegrams si quieren o programas diseñados especialmente para interacción grupal como el que se diseñó durante el 15M el N-1 en los barrios de Madrid por otro lado capacidad de los jóvenes de que el desarrollo de su propia cultura de lo que va surgiendo espontáneamente pueda ser debatido comunicado y socializado en la escuela y acabo hoy vivimos en el mundo hablando en general y no solo en nuestro país en medio de vientos de barbarie de barbarie hablando muy claro y muy directo que tienen distintas manifestaciones desde manifestaciones políticas a la Trump o Bolsonaro o Salvini en Italia o Urbana en Hungría etcétera etcétera de destrucción de las instituciones de violencia de género de reacción masiva machista violenta ante el avance de la capacidad de las mujeres de ser civismas por lo cual de ahí solo se sale con una nueva política pero esa nueva política no puede venir de cuatro ideologías no puede venir de nuevos textos o de nuevos profetas esa nueva política tiene que salir de la ciudadanía pero de que ciudadanía de una ciudadanía educada informada capaz que ha recibido valores y es capaz de asumirlos y que es capaz de autonomizarse y desde esa autonomía solidarizarse o inventamos una nueva política o los vientos de barbarie serán los destructores de la vida tal y como la conocemos y la educación es absolutamente central en ese proceso la educación es central en el trabajo en el estar material en el desarrollo cultural y en la simple capacidad de supervivencia de nuestra especie si podemos de verdad desarrollar una agenda 2030 que no sea otro eslogan publicitario sino una nueva forma de vivir hablamos ahora gracias bueno pues la verdad es que ha sido una auténtica una auténtica delicia gracias y a pesar de esos últimos vientos de barbarie que parece que lo que lo arrastran todo yo creo que hay un hay un rayo de esperanza hay un rayo de esperanza claro que sí es esta agenda 2030 que como decía como decía el ministro y el profesor es una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para evitar perdón ¿me escucha? acércate acércate ahora ahora perdón bueno decía que que a pesar de que de que tengamos esa esa amenaza y esos vientos de barbarie que se cierren sobre nosotros tenemos un rayo de esperanza tenemos una una hoja de ruta y dentro de esa hoja de ruta precisamente tenemos la educación como uno como uno de los pilares fundamentales me gustaría simplemente todo el mundo lo conoce sabemos que es el objetivo número cuatro pero precisamente muchas de las cosas y de las enumeraciones que ha hecho hoy el ministro están recogidas precisamente en esa agenda entonces simplemente como observación vemos que la meta dentro de los objetivos sabéis que cada uno de los objetivos tiene una serie de metas la primera meta del objetivo número cuatro es asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria eso es la meta cuatro B el aumento de las becas para enseñanza superior de la que el ministro no ha dicho nada pero sabe sabe muy bien y la meta y la meta cuatro C fundamental importantísima mejorar la cualificación la cualificación de los docentes las maestras como decía como decía el ministro voy a pasar sin más porque tenemos varias preguntas yo creo que muy interesantes voy a intentar agruparlas un poquito por temas espero que nos dé tiempo que nos dé tiempo a todo pero quería primero pasarle la palabra por si después perfecto bueno veo que hay más y más en fin ha despertado mucho interés pues nos pregunta Mohamed Mohamed Amin nos pregunta sobre dos temas que yo creo que son muy interesantes uno nos pregunta sobre la mercantilización de la universidad algo ha mencionado el ministro y si es posible que podamos retomar el espíritu intelectual e investigador de las universidades lo que hablábamos sobre ese modelo americano en el que hay una parte generalista y una parte más científica y también nos habla de la brecha digital y ahí vamos a poner un poco en un brete a nuestro conferenciante que decía que bueno que hay hay un acceso bastante bastante en fin general a los medios pero sí que es cierto que y lo hemos comprobado en esta pandemia que todavía existe una brecha digital existe incluso como decía al principio en la introducción a este curso existe un tercer mundo dentro del primer mundo y tenemos todavía personas que no tienen que no tienen ese acceso y esa brecha digital existe entonces Mohamed nos nos pregunta cómo podemos afrontar ese reto el reto el reto de mantener conectados a todos los alumnos el reto de evitar esa que algunos han dado en llamar la falta de alfabetización digital por falta de medios y luego una otra pregunta y dejaré que el ministro responda referente a nuestros niños a nuestros menores y la pregunta de Sabina Sabina Sánchez es cómo limitar el consumo de las tecnologías a los niños a lo mejor a esta pregunta le vamos a dar un poco la vuelta quizás en la respuesta y yo creo que creo que por donde pueden ir los tiros y también cómo enseñarles a los menores enseñarles menor inmediatez y aprender la frustración entiendo que es cómo podemos enseñar a nuestros menores que no todo es inmediato y que en algunos momentos hay que aprender a manejar la frustración ministro te doy la palabra muchas gracias bueno temas muy importantes y es fácil decir son complejos pero se pueden simplificar vamos a ver primero todo depende siempre de los términos hay que tener mucho cuidado en la carga ideológica de los términos entonces ver qué queremos decir cuando decimos algo por ejemplo qué quiere decir mercantilización de la universidad algunos se interpretan que la universidad no debe tener en cuenta las necesidades de las empresas pues no lo siento en las sociedades que vivimos las empresas son los empleadores son creadores de riqueza y por tanto tenemos que proporcionar la formación y los conocimientos necesarios en el sentido que he señalado para que las personas sean empleables y además con capacidad de negociación después de sus derechos en la medida en que contribuyen a la empresa y esto siempre es así y cuando no era en en el capitalismo bueno le he conocido muy bien la Unión Soviética ahí ni siquiera se plantea otra cosa que estudias para ir a tal empresa que te dice el Estado y punto entonces la si hablamos de mercantilización como capacidad de relacionarse a lo que son las necesidades económicas y tecnológicas de la empresa para mí eso no es mercantilización lo que es es simplemente que la enseñanza universitaria se guíe exclusivamente por objetivos de ganancia monetaria eso sí y que las universidades pierdan su autonomía en beneficio de los programas y de los criterios que les impongan las empresas eso sí es perder la autonomía y hacer que criterios mercantiles y no científicos no académicos sino pedagógicos se impongan en la organización de las universidades eso tengo que decir que hay muchos mitos sobre la universidad de Estados Unidos en particular la gran universidad de investigación en el sentido de que no están ni mucho menos sometidas a lo que dicen las empresas ni mucho menos ¿por qué? porque precisamente las empresas inteligentes saben que lo que decía antes que si solamente se enseña o se desarrolla aquellos que hoy les interesa y no hay capacidad de desarrollo de ciencia básica y de conocimientos de distinto tipo los estudiantes que salen como graduados les sirven de muy poco eso ya lo pueden hacer ellas lo importante es que haya sistemas de educación autónomos potentes de calidad a partir de lo cual se pueda después entrar en una economía que es así es capitalista es mercantilista el que paga manda etcétera etcétera ¿de acuerdo? pero por eso digo mercantilización ¿qué se entiende? si por mercantilización se entiende que las empresas que las universidades trabajan solo para las empresas o primordialmente eso no existe en ninguno de los grandes sistemas universitarios y desde luego no existe en el sistema español y ni existirá mientras yo sea ministro pero no hay peligro o sea que ahí no me hago el héroe porque no hay ningún peligro la brecha digital pues también amigos míos aquí suele haber un cierto una cierta confusión porque es un término que se acuñó hace 20 25 años cuando realmente era muy limitado el acceso a internet de entrada digo que lo más importante no es que no haya desigualdad social es que una vez que se entra en internet ¿qué se hace con internet? ¿qué tipo de conexión? ¿qué tipo de capacidad de moverse y de acceder a información? ¿y qué capacidad cognitiva hay para utilizar todo lo que se encuentra en internet? eso es lo que yo llamaría brecha digital pero no lo llamo así para no confundirlo con el origen de la brecha digital hablando concretamente en España el 52% de los hogares españoles están conectados a internet sorpresa sorpresa ¿verdad? el 52% en perdón el 92% 92% sorpresa sorpresa bueno dentro de esto claro hay distintos niveles de 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 interacción con con dependiendo del del pago de las tarifas de la de la calidad por tanto la desigualdad social también se expresa en internet en las tecnologías pero no en términos de una barrera de los que están fuera o dentro más los ¿cuál es la tasa de penetración de móviles en España? 115% sobre la población contando los bebés 115% porque algunos hablamos con tres teléfonos a la vez ¿no? entonces de esos 87% son teléfonos llamados inteligentes es decir que es un ordenador en el teléfono ¿quedan sectores que no están plenamente integrados? absolutamente sobre todo regiones rurales mal equipadas y ahí todavía hay mucho trabajo por hacer y además hay otra cosa hay familias y hay digo familias porque el acceso a un ordenador en casa depende de familiar que no que todavía no tienen yo insistí mucho en esto con la conferencia de rectores universitarios durante la pandemia porque para mí era fundamental que si íbamos online todo el mundo pudiera hacerlo ellos identificaron yo ahí tengo que fiarme de lo que ellos me dicen y creo que son fiables estos datos ellos identificaron 36.000 estudiantes universitarios bueno sobre un millón 350.000 estudiantes en la universidad pública más 200.000 en la privada pero eso no me preocupan mucho porque eso seguro que tienen que están conectados con ordenador entonces 36.000 son muchos cada uno es mucho si vamos online pero digamos es algo que a relativamente corto plazo deberíamos subsanar y es algo que las universidades por su cuenta y actualmente eso sí os hablo de política el ministerio hemos dicho que para el curso que viene tienen todas las universidades que asegurar que aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet porque tal vez haya que hacer enseñanza online utilicen este verano para distribuir ordenadores distribuir tarjetas de conexión que es lo que se pudo hacer varias empresas donaron y en otros casos compraron las comunidades autónomas y compraron las universidades más de 80.000 tarjetas de conexión de alta velocidad durante el momento de la enseñanza online en la pandemia es para decir el tema no es tanto el acceso sino uno la calidad del acceso por tanto la mejora de la calidad de conexión el tiempo de conexión etcétera y segundo el que se hace después en lo que hay desigualdades propiamente sociales en el mundo bueno en el mundo un planeta de 7.500 millones de habitantes hay 7.000 millones de números de móvil no de móviles de números de números a los que se puede llamar 7.000 millones ¿de acuerdo? quiere decir que y aquí no cuento a los bebés que todavía no tienen número personal a partir hasta los 3 años yo creo que a partir de los 3 años ya hay muchos que lo tienen pero en cualquier caso digamos que el conjunto del planeta salvo islas muy concretitas de falta de comunicación directa está equipado en conectividad a través de teléfonos móviles de los cuales dos terceras partes son son teléfonos llamados inteligentes ¿por qué esto es así? pues porque había una explosión de la comunicación móvil porque las empresas les ha interesado y porque muchísimos países como China Brasil la India donde no había redes telefónicas establecidas saltaron directamente al teléfono satelital y a la conexión por satélite y por móviles entonces esa es realmente la situación entonces yo insisto que la desigualdad es tremenda en términos de los de la tecnología en términos de la capacidad de qué hacer con eso pero la vieja idea de que hay quien tiene internet y no no la rechazo en el sentido de que mientras haya una persona un estudiante una familia hay que solucionarlo porque hoy día no se puede vivir sin esto excepto si eres un intelectual de alto nivel entonces ahí haces tu crítica de internet como alienante y no tienes necesidad de nada porque lo tienes todo cubierto generalmente ya tienes un sueldo público no pasa nada pero la gente normal yo siempre digo pero internet no se come yo digo no pero sin internet no se llega a comer internet no se come pero no come sin internet en fin no es un entusiasmo tecnológico es porque llevo muchísimos años estudiando esto y acompañado desde el principio la historia de la brecha digital os transmito mi experiencia bueno otro tema absolutamente explosivo y con absolutamente justificado como limitar el acceso de los niños a las tecnologías bueno la cuestión previa es hay que limitarlo o no primero en términos que se entiende por tecnologías quiero decir digamos internet digamos teléfonos móviles es la vieja historia que ya hubo de los niños deben o no ver deben mirar o no mirar la televisión como vas a parar a un niño que no mire la televisión para empezar se convierte en el bicho raro que ningún niño más se le acerca por definición hay que ponerlos en una cápsula vivir con sus familias y con valores fundamentalistas de que hay que rechazar la tecnología moderna yo creo que en lugar de un rechazo frontal hay que navegar la ola hay que saber que vivimos en ese mundo que vivimos en ese mundo y que no podemos volver a la historia de los niños lo que pueden leer o no pueden leer lo que pueden ver o no pueden ver está todo a su alcance y con internet está todo a su alcance entonces a niveles básicos hay muchos programas para informáticos para bloquear contenidos repugnantes que hay por todas partes en internet eso se puede hacer eso se puede hacer y yo aconsejo a todos los padres que lo hagan eso es relativamente fácil por tanto limitar tecnológicamente el acceso a internet en el ordenador de casa a los niños cosas que no que pensamos que no deben ver y que todas las perversiones no las reservamos para nosotros mismos eso bueno pero pero más allá de eso la cuestión es educar hablar llevar a cabo explicar y dar alternativas ¿qué pasa si estamos todos sobrecargados de trabajo sobrecargados de de nervios llegamos a casa y los niños ya están ahí protestando y haciendo lo que deben hacer que es aprender a ser ellos mismos bueno pues lo de siempre ¿qué finalmente acabaron haciendo todos los padres de todo el mundo? llegan a casa y les ponen internet y callaros no les ponían televisión y ahora internet entonces hay que hacer el esfuerzo de navegar de en términos chinos de montar ese tigre en lugar de a veces se te come pero pero no no podemos ignorar el mundo tecnológico en el que los niños están viviendo y van a vivir no no podemos ignorar hay que acompañarlos y tratar de lo más posible y sí retrasar lo más posible un excesivo uso de internet digamos a partir de un número de horas pues efectivamente ahí entrar en la batalla y decir no mira ya has mirado la televisión dos horas has estado en internet otras dos ya está bien pero recuerden que los deberes hay que hacerlos cada vez más por internet entonces o o trabajamos con ellos en hacer sus deberes o cómo vamos a hacer para vigilar que entre deber y deber no echan una miradita a otra cosa y sobre todo los teléfonos móviles para sus amigos la la famosa comunidad virtual que se organiza entre los niños y los jóvenes y que es su cultura de la autonomía por tanto de acuerdo en los problemas y peligros que plantea esta esta nueva situación tecnológica pero la cuestión es vivirla y después el otro tema más profundo y más filosófico yo diría el tema de cómo superar la inmediatez como los sociólogos llamamos el patrón de gratificación inmediata y pasarlo al patrón de gratificación diferida que ya saben que es estudia hijo mío estudia durante 10 años 12 años un día luego te casarás y luego tendrás un trabajo y dentro de 50 años serás feliz eso no funciona eso definitivamente no funciona entonces ¿por qué? porque toda la cultura está montada de forma distinta la publicidad está montada de forma distinta los medios de comunicación recuerden están pagados por la publicidad o sea o te aíslas y cierras la televisión o te aíslas y no utilizas internet o constantemente tienes asaltos de los mensajes de la inmediatez y de que si te tomas este chocolate helado serás absolutamente feliz y si te pones un maquillaje así pues serás la más guapa adolescente de la clase ahí no hay otra no es la prohibición hay que entrar en la conversación hay que entrar en que los padres tienen tenemos una ventaja comparativa que es que en principio generalmente somos las personas de referencia somos las personas a las que los niños buscan refugio y consejo y lo mismo las escuelas pero no pensar que las escuelas tienen que ser al mismo tiempo los mecanismos de socialización total de los niños que es lo que está ocurriendo se se ha cargado las escuelas lo que los padres no tienen tiempo o ganas de hacer que es edúquenme a este chico edúquenme a esta chica entonces aquí la cuestión en toda la razón la cultura de la inmediatez yo llamo seguido un término latinoamericano que es muy grave que es la cultura de la urgencia que se ha probado que está en la base de la formación de gangs violentos de pandillas violentas en toda América Latina porque tú sabes que no vas a poder obtener este nivel de consumo para comprarte tus zapatos deportivos bueno pues se lo robas a otro y si resiste le pegas un navajazo esto es la cultura de la urgencia que determina una gran parte del comportamiento de la juventud latinoamericana por tanto la cultura de la urgencia es realmente extraordinariamente negativa en términos psicológicos y en términos de comportamiento pero a esto no le podemos oponer la cultura de la gratificación diferida de ya más adelante después de cuando estudies etc porque eso tampoco funciona hay que establecer mecanismos de gratificación relativamente a corto plazo que representen alternativas creíbles para lo que les promete la publicidad muchas gracias ministro por por tus respuestas muy interesantes vamos a entrar ahora en un terreno un poquito más político quizás a lo mejor algo menos filosófico y menos académico pues yo ahí me voy y nos pregunta o político y nos pregunta Bárbara nos dice ¿cómo podemos enfrentarnos hoy a la falta de medios y formación en los docentes de enseñanza secundaria? ¿qué propuestas activas planteamos para defender la escuela pública? la escuela yo incluiría dentro de la escuela la universidad y si no yo creo que también lo tenemos de los constantes ataques y recortes de los últimos años y luego José Ignacio y Paloma introducen introducen un tema que hoy no hemos abordado mucho que es la pandemia acabamos de pasar por bueno de hecho estamos todavía atravesando y hoy somos buen ejemplo de nuestras máscaras y durante esta pandemia bueno pues hemos asistido a una serie de transformaciones en España hemos tenido también bueno pues desarrollos políticos en fin que han provocado pues no pocos enfrentamientos entonces nos pregunta Paloma dice ¿qué opinión tiene respecto a las nuevas tendencias de la educación en casa? y José Ignacio nos pregunta sobre sobre por qué durante esta pandemia no hemos hablado tanto de educación ¿por qué no hemos tenido un gran acuerdo un gran acuerdo nacional en este en este sentido y cada y cada comunidad autónoma ha ido un poco digamos poniendo parches o haciéndolo un poco a su manera son temas un poquito más políticos pero bueno yo creo que no estos son temas sustantivos sustantivos yo políticos llamo simplemente estrategias de poder ya está lo demás es vida muy bien pues yo creo que con estas preguntas bueno hay otra hay otra que yo creo que puede ser muy interesante que nos hace Javier Amores y es sobre las informaciones falsas las famosas fake news dice ¿debemos considerar y aceptar u obviar la información falsa o malintencionada dentro de esa información digitalizada de nuestra sociedad la información o debemos combatirla? aquí me gustaría retomar un poco una idea que ha expresado antes el ministro y es la idea de la educación de qué hacemos con los instrumentos entonces es verdad y me vas a perdonar ministro que haga una pequeña es curioso que todo el mundo acepta o casi todo el mundo que vive en este mundo acepta que es necesaria por ejemplo la educación sexual la educación sexual para los niños para los menores en fin adaptada y yo creo que es necesaria nuevamente también una educación digital es decir debemos enseñar no hay nada mejor para identificar esas fake news que cuando a los niños o sea a los jóvenes se les enseña precisamente todo ese proceso y se les enseña a identificar esas tendencias pero bueno yo te voy a hacer la palabra muy bien voy a hacer la palabra para que respondas a estas cuestiones muchas gracias Santiago bueno yo creo que los recortes es la expresión de las políticas de clase y de intereses económicos dominantes sobre la vida de las personas y que esto no es un tema de política derecha contra política izquierda no tener una sanidad pública y gratuita o una educación pública y gratuita forma parte en mi opinión de un derecho humano de un derecho subjetivo negarlo es negar los derechos humanos y darle prioridad baja o nula cuando hay que hacer políticas de austeridad y empezando por ahí como se hizo para manejar la crisis del 2012 y esperamos que no se haga en esta pero en la tentación de decir bueno pues si aquí hay que recortar presupuestos porque los impuestos ya no nos llegan lo otro genera inflación y la deuda ya estamos demasiado endeudados pues que hacemos para solucionar recortamos el presupuesto público donde gasto social donde gasto social los dos grandes paquetes de hecho hay tres paquetes que son el 90% del gasto social son en orden son las pensiones la salud y la educación pues fácil que los viejos se las arreglen que que la sanidad se privatice y que la educación pues que hagan lo que puedan con lo que tengan y así ha pasado en las universidades españolas por ejemplo en que las universidades con toda la buena fe del mundo han tenido que echar mano a figuras creadas para otras cosas y no para cargar con lo esencial de la enseñanza como los profesores asociados que están muy bien como figura pero que no era con salarios en muchos casos por debajo del salario mínimo no es la forma de asegurar la enseñanza pero las universidades no han podido hacer otra cosa yo no las culpabilizo era o eso o no enseñar o o o hacer números clausos o limitar el acceso es decir las políticas de recortes de presupuestos esenciales como los tres que acabo de dar crean una situación absolutamente violenta de enfrentar a la gente de enfrentar a las personas y por consiguiente la defensa de la universidad pública de la enseñanza pública de la salud pública de las pensiones es una defensa prioritaria si eso le quieren llamar política vale esa política es una política de la vida contra derechos absolutamente de intereses de limitados a las élites y además a las élites menos clarividentes a las que ni siquiera toman en consideración lo que realmente pueden hacer digamos para hablar claro las élites que envían sus ahorros o sus capitales o sus especulaciones a Holanda paraíso fiscal europeo eso son eso son no son los empresarios que crean riqueza no son la gente de los niveles profesionales altos los que fuerzan los recortes no son los fondos buitres son los especuladores son los sistemas de oligarquías financiero empresariales que no aceptan formar parte de otra cosa que no sea los mercados capitales globales y que huyen de sus responsabilidades cuando hay una situación así entonces yo ahí francamente en términos estrictamente de derecho subjetivo y estrictamente de lo que hay que defender como vida no hay otra que hay si la lucha política o política o social o como lo quieran llamar de movilizaciones a voto pero las líneas de defensa fíjense lo mal que estamos en la sanidad y podíamos haber estado aún peor se dan cuenta se dan cuenta de lo que puede ser que sigamos recortando la sanidad y la educación como dije si piensan que es muy cara miren la ignorancia ya verán lo que les pasa entonces hay cosas básicas hay cosas que no son discutibles políticamente claro que habrá argumentos políticos pseudo políticos que son ideológicos y de intereses creados pero la defensa de esos tres pilares básicos del estado del bienestar y de agenda 2030 a nivel nuestro de este país y a nivel global eso son cuestiones de derechos humanos de derechos humanos al mismo nivel que los derechos democráticos que los derechos contra la opresión de las mujeres y de LGTBI en general por tanto ahí no hay no hay fórmulas técnicas hay lucha social y política no hay otra después el tema tiene mucha razón hemos hablado de todo en la pandemia excepto de de la educación excepto algo específico que la necesidad de mantener los sistemas educativos funcionando ahí no hemos hablado lo hemos hecho y eso es fundamental quiere decir que no nos hemos rendido ni desde las instituciones ni desde las escuelas ni los enseñantes ni los alumnos no hemos dicho pues bueno este año no estudiamos este año se cierra que países algunos países lo han hecho eso es un error gravísimo porque primero todos los que acabaran este año ya quedan retrasados y de un modo estigmatizados para su futuro pero luego interrumpir el sistema educativo durante tres o cuatro meses hubiera sido desastroso entonces no hemos hablado de educación pero hemos hecho educación hemos hecho educación no hemos hablado suficientemente de de cómo hacerlo de qué ha pasado ¿por qué? porque había una urgencia porque o hacíamos mire ya ahí hablando por una vez concesión como ministro yo lo primero que hice cuando declaramos esta alarma el mismo día llamé a los rectores de las universidades españolas llamé a las comunidades autónomas y yo no les ordené nada porque yo soy como el rey del universo del Petit Pants solo puedo ordenar al sol que salga por el este pero les recomendé encarecidamente y con argumentos miren cierren ya cierren todo o va a haber un lío considerable y mejor que lo hagamos poco a poco que lo hagamos con con cabeza pero en unas en 10 15 días hay que cerrar todo pasar al online y preparar los exámenes no presenciales eso sí eso sí que nuestro ministerio lo articuló desde el primer momento entre otras cosas porque tengo buenos contactos en China y mis amigos chinos me dijeron oye no sé si sabes pero la única manera de parar esta cosa es cierre absoluto y las universidades y las escuelas lo primero porque es donde está concentrada toda la gente joven que luego ellos no lo sienten tanto pero contaminan a sus familias etcétera etcétera total que no se habló de educación pero sí hicimos educación ahora para mí es fundamental que lo hagamos mejor y que nos preparemos que de verdad nos preparemos por un lado para una articulación entre lo presencial y lo virtual dependiendo manteniendo las condiciones sanitarias muchas universidades me dicen que no tienen espacio para muchas clases tener un aula dos 200 300 estudiantes con distancia de seguridad pues chicos ahí lo tenéis que hacer porque yo lo mando pero el ministro de sanidad sí y si hay necesidad de que de distancia social y no tenéis las aulas necesarias pues aprovechando el buen tiempo lo podéis hacer en el parque donde queráis luego más adelante en los lugares lluviosos que estéis acostumbrados con paraguas y en último caso y en cualquier caso tenéis que inventar algo y si es necesario virtual parcial es decir incluso el sugerí pues mira pues una una semana la mitad de la clase presencial y la otra virtual y la otra semana para que no haya discriminación al revés y así pero en fin lo único que no podéis pensar es que sí o sí va a ser siempre ahora mientras no esté superada la pandemia la enseñanza presencial miren por donde en cuanto ha habido unas cuantas discotecas en Barcelona se ha armado otra vez el lío entonces yo diría que que eso sí ahora la experiencia hay que sacarla hay muchos debates los estudiantes y los profesores están debatiendo las universidades están debatiendo para aprender de esa experiencia les aconsejo un debate de estudiantes me parece ejemplar se llama facultad cero que está organizado desde la universidad de granada son estudiantes por su cuenta yo estoy lo sigo y estoy aprendiendo muchísimo y estoy tomando notas porque son intercambios muy fuertes y muy muy sinceros entre sí sí claro dicen que los profesores lo han hecho pues los profesores lo han hecho lo que han podido realmente se han roto se han hecho todo lo posible pero hay muchas experiencias que hay ahora que están trabajando la educación en casa depende si hablamos de la educación a la fuerza en casa por lo que hemos estado haciendo por lo que tenemos que hacer o la idea de educación en casa la idea de educación en casa es muy popular en Estados Unidos generalmente en los grupos religiosos evangélicos fundamentalistas porque piensan que la escuela laica es un atentado a Dios y por tanto tienen que tener derecho a educar a sus hijos en casa y darles la educación religiosa que quieran y hay un movimiento muy fuerte muy fuerte en este sentido en el contexto europeo y en concreto español no es posible porque es ilegal es totalmente ilegal no escolarizar las familias no pueden decir pues no pues mi hijo no va a ir a la escuela tú lo puedes decidir pero va a ir a la escuela no hay otra ¿por qué es esto? bueno porque el principio de universalidad de la ciudadanía implica por un lado que todo el mundo tenga que tener los mismos derechos y deberes y por otro lado que no haya discriminación entre los ricos que pueden tener preceptores como antes y los pobres que no tienen ni sitio donde estudiar por tanto es un movimiento importante es un movimiento que se va a desarrollar sobre todo por influencias religiosas y es un movimiento que en el caso concreto de España no es viable muy bien pues nos queda ah perdón te digo simplemente el último fake news bueno fake news me permite un comercial el próximo lunes en los cursos en el escorial toda una conferencia toda una charla sobre medios de comunicación democracia y fake news pero una cosa sobre educación los fake news hay que detectarlos y combatirlos en aras de la verdad de la verdad no de fake news inversas y para eso hay que tener una educación digital básica y hay que tener educación en general y ser capaz de intervenir en las redes diciendo miren esto absolutamente no esta historia de que de que grupos étnicos son inferiores genéticamente etc esto es absolutamente falso aquí tienen esto aparte que es indigno y aparte que no son derechos humanos pero es falso por esta y esta razón yo creo que parte de la ciudadanía informada y activa hoy día consiste en intervenir en las redes sociales corrigiendo y combatiendo las falsas ideas que son más peligrosas a veces que una puñalada en un barrio efectivamente yo creo que es uno de los grandes uno de los grandísimos desafíos de nuestras democracias hoy en día bueno yo tenemos todavía un ratito pero quería darle la palabra para que formule la última pregunta a Rosa a nuestra invitada de lujo la vice-rectora de estudiantes gracias Rosa así que quedan algunas preguntas pero me temo que nos hemos quedado sin tiempo como era de prever no por mí por ellos porque nosotros me parece que nos tendremos que ir también del aula pero bueno antes de finalizar me gustaría darle la palabra a Rosa para que formule su pregunta al ministro bueno muchas gracias muchas gracias por la conferencia profesor Castells yo me temo que podría hablar como madre con una ingeniedad escolar con la experiencia que hemos tenido pero me temo que tengo que hablar como vicerectora porque no porque madre es mucho más noble madre es mucho podría hablar como madre como investigadora y como vicerectora pero tengo que hago una meta como lo que quieras somos colegas pero lo que lo que me preocupa muchísimo de la educación en España es que seguimos siendo unos lugares donde la reproducción intergeneracional del nivel educativo está más marcada es decir todavía seguimos teniendo el nivel educativo que tuvieron nuestros padres y hay muy poca con todo el esfuerzo que se ha hecho en política educativa en este país seguimos teniendo unos niveles muy altos de reproducción intergeneracional del nivel educativo con lo cual tiene que ver desde mi punto de vista con que la política educativa tiene que estar vinculada a otra serie de políticas que sean transformadoras también de los obstáculos y las resistencias que tenemos para poder alcanzar y lo has dicho esas triples o cuádruples vulnerabilidades y estigmatizaciones que nos frenan otra de las cuestiones muy interesantes que has dicho es la importancia de la reflexión del cambio pedagógico que podríamos aprovechar este momento de crisis para implementar una de las cuestiones que se nos ha planteado mucho bueno yo he sido la vicerectora que he tenido que gestionar el pasar de una universidad virtual presencial a una universidad virtual sin que los estudiantes se perdieran en el camino uno sin que pudiéramos terminar teníamos como objetivo terminar y hemos terminado con un esfuerzo enorme por parte de todos de los estudiantes que han entendido de los docentes que han hecho un esfuerzo y de todo el personal de administración y servicios que sin ellos también hubiera sido muy difícil pero se ha puesto de manifiesto todas las debilidades que tiene el sistema y una de esas debilidades es precisamente esa lógica pedagógica que nosotros pensábamos yo cuando hablo de enseñanza-aprendizaje me miran como ¿qué? no, no soy yo el docente el que transmito la verdad el conocimiento y por lo tanto soy el único que puede evaluarlo porque una de las cuestiones que más nos han criticado de esa no presencialidad de los exámenes que nos costó muchísimo es uno de los elementos quizás el tránsito a lo virtual en el periodo formativo no fue tan difícil como el tránsito a una evaluación online porque se cuestionaba esa posibilidad de poder evaluar si se había adquirido la verdad que tanto cuesta entonces yo un poco parafraseando al ministro decía bueno examen que se puede copiar no es un buen examen es un método de evaluación que al final no resulta pero sí que tenemos muchas resistencias y quizás vuelvo un poco al origen de la presentación no sé si ha detectado las mismas resistencias que nosotros hemos detectado con respecto al profesorado y a esta oportunidad de salto pedagógico hacia una enseñanza aprendizaje donde el rol del docente es más el de tutorizar el de guiar que el de transmitir el conocimiento pero también como vicerectora de estudiantes he recibido muchísimas muchísimas quejas donde los estudiantes lo que nos reclamaban era una reproducción virtual del aula presencial que nosotros sabemos que eso es imposible porque la educación a través de los medios digitales requiere de una acción colectiva individual pero también del que está aprendiendo y esas dos son las resistencias tenemos resistencias de docentes pero tenemos resistencias muchas de estudiantes que quieren que haya esa transmisión podríamos decir directa donde él tiene un rol los estudiantes tienen un rol más pasivo por lo tanto cómo vencemos esas dos resistencias de los docentes y de los estudiantes sería una pregunta y otra relativa a esa reproducción intergeneracional del nivel educativo estamos haciendo un esfuerzo y no es porque haga yo publicidad de mi propia universidad pero creo que todas las universidades y la Complutense hacen un esfuerzo y hemos hecho un esfuerzo impresionante para complementar las becas de matrícula las becas de las situaciones sobrevenidas ahora mismo estamos trabajando en esas becas sobrevenidas y vamos a hacer un esfuerzo el ministerio va a hacer un esfuerzo en becas las comunidades autónomas las universidades estamos diseñando unos planes de beca cuatro millones de euros vamos a dedicar solo la Complutense con la comunidad más las becas del ministerio que gestionamos las universidades mi pregunta es todo este esfuerzo que vamos a hacer que lo hacemos quizás es una de las cosas a las que más tiempo dedicamos a la planificación de esto es suficiente son suficientes las becas para romper esa reproducción intergeneracional del nivel educativo que más tenemos que hacer que más política educativa tenemos que hacer para salvar esa brecha yo sé que podríamos estar hablando horas pero le transmito las preocupaciones que a mí me surgen después de la gestión tan dura que hemos hecho de este periodo gracias Rosa empiezo por lo que acabas de decir la reproducción educativa que señalas es real a pesar de los esfuerzos y a pesar de los cambios que ha habido y de una movilidad social creciente desde hace años pero muy lenta muy lenta muy lenta con respecto a las posibilidades de riqueza que hay en este país pero es un país rico no es es un país que hasta ahora en general era rico e injusto y ahora intentamos que sea un poco menos injusto pero no es un país pobre es un país injusto que es distinto ahora lo que dices hay hay una reproducción educativa que es de origen cultural que que está investigada hace mucho tiempo como tú sabes muy bien en sociología de la educación que los hijos de familias de clase media alta y de en términos de educación sobre todo no de dinero de educación están en un medio familiar en la que se hablan de cosas hay una cultura no estoy hablando de los no ricos estoy hablando de la gente más educada por ejemplo hijos de universitarios etcétera en que les da una cierta capacidad cultural de asimilar rápidamente y sobre todo de enlazar con los códigos de los enseñantes y por tanto hay ya una desigualdad cultural aparte de la económica luego ya sabemos que hay dos grandes problemas tres grandes problemas uno que si hay en la medida en que los salarios son bajos si hay posibilidades de trabajar para un joven no va a la universidad muchos jóvenes no tienen la capacidad de esperar más años a entrar en el mercado de trabajo desgraciadamente ahora no es tanto eso porque con el paro que hay no hay pero es lo que ha pasado durante mucho tiempo segundo los temas son claros el precio de la universidad y las becas para permitir cubrir las necesidades de la universidad bueno yo la verdad y hablando sí porque me empujas a esto como ministro estamos intentando hacer una cosa muy sencilla que es cumplir el programa de gobierno de coalición que están unos puntos muy concretitos que forma parte de la agenda 2030 hay un punto que dice reduzcanse las tasas universitarias prometemos reducir y yo el programa lo tomo muy en serio porque es el contrato que hemos hecho con los ciudadanos españoles eso es la meta 4B eso es la enseñanza las becas pero hay otra que son las tasas que es distinta bueno la batalla ha sido épica con las comunidades autónomas que no querían reducir las tasas con buenas razones bueno vale la reducimos pero vengan vengan los fondos primero claro mi cuestión es hay que aumentar decisivamente la financiación de las universidades y es una cuestión presupuestaria general y ahí hay que ver lo que pasa lo que no pasa no estamos en la mejor situación ahora vale pero la idea de que las universidades deben financiarse en parte con el dinero de los estudiantes y de sus familias me parece absolutamente injusta porque además cuanto más alto el nivel de ingresos menos problema tienen para pagar las tasas pero niveles más bajos de ingresos es muy muy sustancial segundo tenemos las tasas más altas de la unión europea pero como tres veces más que francia solo estamos un poco al nivel pero todavía por encima del gran país progresista que es holanda que en todo en todo destaca pero nosotros no somos paraíso fiscal entonces tenemos un problema añadido total que las tasas había que reducirlas sí o sí pero no ha sido fácil y no será fácil porque esto hay que sacar hay que llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas cada año cada año entonces el día que conseguí que ya las tasas de verdad se reducían pues ya empecé a pensar en lo siguiente y lo siguiente es que hay que hacer no solo las tasas de grado sino las de máster que es carísimo y que es fundamental hoy día pararse en el grado mejor no hace falta máster entonces el próximo la próxima etapa es el año que viene conseguir estabilizar las tasas y llegar al nivel de máster algo hemos hecho por ley que eso no lo pueden cambiar que es que hay un precio máximo ahora hay un precio máximo y de ese precio máximo que como el máximo 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 era el que el que había en el 2019 de ese no pueden subir y luego comunidades como Madrid por ejemplo Cataluña que se habían pasado tres o cuatro pueblos como decís ahí sí conseguimos negociar que bueno negociar no porque al final se votó y Madrid perdió la votación Cataluña los convencí han sido muy colaboradores pero Madrid no Madrid no no hubo manera total pero la votación se rebajaron por tanto las tasas están rebajadas el precio máximo se ha instaurado hay que seguir las becas ahí sí yo creo que ha habido un progreso importante por cierto el decreto de becas que no os creáis que cuando yo digo ya está no está o sea está que ya está el principio el dinero y todo pero todavía tiene que ser el martes el próximo martes consejo de ministros o sea mañana cruzo los 14 dedos es cuando se aprueba el decreto de becas en el consejo de ministros pero ese sí que realmente es un cambio sustancial porque hemos aumentado el 22% la financiación hemos doblado el número de becas hemos llegado a 275.000 becarios de distinto tipo ya sabéis los criterios hemos hecho muchísimas cosas de ese tipo ¿por qué se ha podido hacer esto? pues perdonad no quiero hacer ninguna propaganda pero por política por el gobierno que hay y no por mi ministerio por el gobierno que hay porque por cierto en las becas son compartidas el ministerio de educación el ministerio de universidades pero entonces concretamente con relación a tu pregunta más analítica reproducción educativa absolutamente hay una parte cultural pero que esa parte cultural se irá cambiando en la medida que se amplíe la base de reclutamiento por las otras razones razones económicas que de momento se concretan en becas y en tasas y ahí simplemente hay que seguir no eso yo cuando voy al ministerio me digo bueno entonces que grandes ideas de transformación de la universidad hay quien pensaba que iba a hacer la universidad americana otros la otra que he estudiado que he trabajado mucho Cambridge la elitista inglesa o cual cual lo vas a hacer pues mira me voy a ocupar de tasas de becas y de las condiciones de trabajo del profesorado y luego los sueños para más adelante y lo que estamos intentando hacer bueno y luego el tema el tema que señalas de la pandemia y el esfuerzo vamos a ver tengo una teoría muy primitiva de la historia es que las cosas cambian cuando no hay más remedio entonces la historia siempre entra por la ventana no por la puerta grande y ¿qué pasó? pues que o hacíamos así o no o había que parar el curso y entonces ahora lo que hay que hacer es reagruparse sacar las experiencias de lo que se ha hecho preparar la financiación posible para 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 aguantar y esperar que no haya una nueva oleada pero cada vez más parece que sí y en cualquier caso empezar a moverse que la enseñanza online y la virtualización de parte de la enseñanza no sea una maldición divina a la que tengamos que adaptarnos sino sacarlo positivo es decir manteniendo lo presencial pero como podemos enriquecerlo porque si lo enriquecemos con una articulación entre presencial y virtual enriquecerlo no quiere decir sustituirlo pero al mismo tiempo eso nos sirve también de línea de defensa y de repliegue cuando tengamos por necesidad que hacerlo o sea tenemos que hacer como se dice de una necesidad virtud ese es el espíritu de lo que nosotros tenemos que aprobar mañana en nuestro consejo de gobierno así que todos tenemos mañana rosa resistencias todas ¿por qué? porque los humanos nos asusta el cambio luego muchos dicen que si tan revolucionarios que si reformistas pero nos da pánico cambiar las rutinas y sobre todo con lo fácil que es pues mira hay un profesor les cuenta a los estudiantes ellos se lo aprenden si no se lo aprenden los suspenden y ya está y los estudiantes pues saben que hay reglas claras y sobre todo tranquilos acaba esto rollo me voy a casa veo como saco lo que tengo que sacar y no me tengo que esforzar preocuparme en interactuar educar a mi profesor que no sabe de esto que se fastidie o sea la ley universal de la tendencia innata a la vagancia es es realmente fundamental entonces durante un tiempo limitado hemos conseguido que la gran mayoría de profesores y estudiantes hayan dado de sí lo mejor de ellos mismos y es otra cosa pero no deja de haber núcleos de resistencia yo creo que minoritarios y cada vez más aislados pero pero pues mira te tocó cambiarlo o sea o sea no hay otra no hay otra o sea resulta que seguir en lo tradicional no se puede y además es imposible o sea que que fundamentalmente hay que arremangarse y trabajar para lo que y aprovechar insisto aprovechar que no sea una maldición que no vamos a volver lo que había que seguro que no vamos a volver aprovechamos aprovechemos lo que hay e intentemos miren para mi el ejemplo de lo que se está preparando para el año que viene es Cambridge yo conozco muy bien Cambridge he enseñado allí varios años no vamos a decir que Cambridge no es una universidad tradicional académica etc no pues Cambridge ya hace dos meses ya dijo dadas las circunstancias el año que viene todas las clases magistrales online y hay que prepararse ahora y luego grupos de tutoría grupos mucho más pequeños para discutir y desarrollar a nivel de prácticas a nivel de todo lo que hay que hacer que tiene que ser presencial eso es lo que llamo la enseñanza híbrida o como lo queráis llamar que toque distintos registros entonces pero os vais a encontrar con muchísimas dificultades y tenéis que separar rápidamente lo que son las enseñanzas magistrales de las prácticas las prácticas son prácticas y tienen que ser presenciales no todas pero tienen que ser pero las magistrales bueno francamente la diferencia entre ver una cabeza hablante como yo ahora o un vídeo interactivo etc es bastante escasa ya sé que somos pues somos absolutamente sexy y simpáticos y todo pero si quitas ese lado que ya no va yo creo que que realmente se puede conservar lo esencial a nivel virtual de lo que es lo magistral y lo otro hay que enfocarse en lo otro para que lo que realmente tiene que ser presencial lo sea y luego el placer de darles un discursito a un mercado cautivo de 300 estudiantes en un aula pues lo siento habrá que romper algunos privilegios bueno pues gracias por vuestra atención yo quería efectivamente quería gracias